Cuando Estados Unidos optó por la estrategia de los bombardeos sobre la industria alemana, comenzó a tener pérdidas insostenibles, hasta la llegada de un nuevo caza moderno que fuera capaz de escoltar a los pesados y proporcionarles cobertura. Bienvenidos a Hangar 10. Mi nombre es Emanuel. Acompáñenme en este video a analizar al caza estadounidense P-47 Thunderbolt. Si todavía no estás suscripto, hacelo ahora. Es gratis, y de esa forma YouTube te avisará cuando suba nuevos videos. El P-47 surgió como la respuesta a la nueva solicitud del gobierno de Estados Unidos para la creación de un nuevo caza que estuviera a la altura de los cazas más avanzados europeos. Surgió al poco tiempo de que los alemanes pusieran en operación su poderoso Focke-Wulf 190, el cual superaba de lejos a los mejores cazas de la época. A diferencia de la mayoría de los aviones, el P-47 fue diseñado a partir del motor y su radiador, lo que dio como resultado un avión de proporciones titánicas jamás visto hasta ese entonces. De hecho, fue el caza monomotor más grande de toda la guerra. El avión estaba propulsado por un motor radial de 18 cilindros Pratt & Whitney R-2800 de 2300 HP. Las primeras versiones fueron las desplegadas en Europa para proporcionar escolta a los bombarderos pesados y comenzaron a operar enmarcados en la octava Fuerza Aérea en la primavera de 1943. Al llegar al frente de combate, en Inglaterra, fue menospreciado por los pilotos británicos, debido a su gran tamaño, ya que ellos estaban acostumbrados a pequeños y estilizados aviones como el Spitfire. Entre 1942 y 1943, la estrategia anglo-estadounidense era bombardear las industrias alemanas para mermar su capacidad de producción de armas. Los americanos bombardearían de día y los británicos por la noche. Los estadounidenses estaban muy confiados de que sus bombarderos B-17 y B-24, gracias a sus múltiples ametralladoras y a volar en formaciones cerradas, serían capaces de protegerse frente al ataque de los cazas. Pero se demostraría que estaban equivocados, produciéndose pérdidas alarmantes de aviones. Al verse que esto no podía prolongarse en el largo plazo, se decidió que los bombarderos fueran escoltados por cazas. El problema era que no existían cazas disponibles con autonomía suficiente para escoltar a los bombarderos durante todo el viaje de ida y vuelta. Los P-47, si bien mejoraban significativamente en cuanto a radio de acción respecto de otros cazas, tampoco poseían la autonomía suficiente para escoltar a los bombarderos durante todo el trayecto, pero al menos podían acompañarlos durante buena parte del viaje. Sin depósitos de combustible externos, el P-47 poseía una autonomía aproximada de 764 kilómetros. El rango variaba en cada versión. Pero adicionando depósitos de combustible externos, se podía más que duplicar el radio de acción, llegando hasta los 1530 kilómetros. En esta gráfica se muestran los distintos rangos de acción, sin depósitos de combustible externos y con depósitos externos de diferentes capacidades. Debido a que era el único caza moderno en cantidades suficientes, fue seleccionado como la única solución viable a corto plazo para escoltar a los bombarderos en la Europa ocupada. Por ese entonces, el otro caza moderno de la USAF era el P-38, pero debido a las necesidades del combate, se encontraba desplegado en otros frentes. Si bien también actuó como escolta de bombarderos, lo hizo en menor proporción que el P-47. Existieron diferentes versiones del P-47, pero solo nos centraremos en las principales. Las versiones B y C serían las primeras en entrar en producción. Luego le siguió la versión D, que tuvo muchas subvariantes o series, que van desde la serie 1 hasta la 40. Poseía una envergadura de 12,42 metros y una longitud de 11,02. Desde la serie 1 a la 24, venían con la cabina cerrada, la cual era llamada Razorback. Una mejora significativa vino en la serie 25, la cual trajo consigo una cúpula de burbuja, que otorgaba mayor visibilidad al piloto. Estas variantes eran llamadas Google Top. La desventaja era que se perdía estabilidad. Esto fue mejorado en las series posteriores con la incorporación de una aleta dorsal. En cuanto al armamento, venían bien equipados, con 8 ametralladoras de calibre .50, que serían 12,7 milímetros. No nos volveremos a referir al armamento, ya que la mayoría de las versiones tenían el mismo equipamiento. Pero sin duda, una de las mejoras más importantes vino de la mano de la nueva hélice de pala ancha Hamilton, la cual le permitía al motor Pratt & Whitney sacar su máximo provecho, dándole al avión una mucho mayor velocidad. Máxima, que rondaba los 697 kilómetros por hora. También incrementó su régimen de ascenso, lo cual le permitió alcanzar los 9.144 metros en 13 minutos en vez de 20. Lo cual se traduce como que pasó de tener un régimen de ascenso promedio de 7,62 metros por segundo a 11,7. Poseía un techo de vuelo de 12.800 metros. Esto era mayor a la de sus contrapartes alemanes para 1943 y 1944. Si el video te está gustando, me ayudarías mucho dejándome tu like. Tenía un peso vacío de 4.530 kilos y con plena carga podía llegar hasta los 8.788 kilos. Durante las primeras fases de la guerra, el BF-109 siempre gozó de la ventaja de la altura, por lo cual realizaba ataques desde arriba y en picado sobre su víctima. Con la aparición del P-47, esto cambió, ya que este último era el que contaba con la ventaja de la altura y un picado más rápido. El P-47 no solo podía picar más rápido debido a su grandísimo peso, sino que además posaba de la mayor velocidad en vuelo horizontal gracias a su turbocompresor. Cuando los P-47 aparecieron en los cielos de Europa, su misión principal era escoltar a los bombarderos. Pero no se les permitió despegarse demasiado de estos, por lo que no entablaban muchos combates directos. Con la llegada de nuevas mejoras, como la hélice Hamilton, sumado a un cambio de políticas en el mando, se les dio vía libre para adelantarse y luchar contra los cazas alemanes. Pero para esas fases, los enemigos aparecían en menor cantidad y no luchaban contra cazas, sino que se ocupaban exclusivamente de los bombarderos. Los P-47 solían escoltar a los bombarderos desde una altura superior, y cuando los alemanes realizaban sus habituales picados sobre las formaciones de bombarderos, los P-47 se encontraban en el punto justo para lanzarse en picado sobre los alemanes. Por más que estos aceleraran a su máxima potencia, nunca podrían escapar de los P-47 que contaban con casi el doble de peso. El general de división, Bill Kepner, jefe del octavo mando de caza, escribió en mayo de 1944, Si se puede decir que el P-38 golpeó a la root-buff en sus partes vitales, y que los P-51 le están dando el golpe de gracia, fue el Thunderbolt el que le rompió el espinazo. Otra de las características por las que resaltó el P-47 fue su capacidad de absorber impacto y su poder de pegada. Es una clara muestra de ello el hecho de que 10 de los haces de Thunderbolt con más derribos en el teatro de Europa Occidental, 6 de los cuales fueron derribados, sobrevivieron a la guerra. Hay casos en los que BF-109 o Focke-Wulf-190 han descargado toda su munición contra algún P-47 y sin lograr derribarlos. Con la aparición del nuevo P-51 Mustang, que tenía la capacidad de escoltar a los bombarderos durante todo el trayecto de sus misiones de ida y vuelta, los P-47 fueron siendo sustituidos progresivamente por estos últimos. Una de las ventajas que poseía el Mustang por sobre el Thunderbolt era su mucho menor consumo de combustible, lo cual impactaba directamente en su autonomía. Por ejemplo, dependiendo de la potencia del motor, el P-51 consumía en torno a los 246 litros por hora, mientras que el insaciable P-47 podía llegar a consumir hasta 757 litros por hora. Otro uso importante que se le dio al P-47 fue el de avión de ataque a tierra, ya que podía llevar una significativa cantidad y variedad de armas. Poseía una capacidad de llevar hasta 1.134 kilos en armamento externo en tres soportes, uno bajo cada ala y uno bajo el fuselaje. También podía cargar hasta 10 misiles no guiados bajo las alas. Al igual que todos los aviones que desempeñaban este papel, resultó ser vulnerable ante la artillería antiaérea. Sumado a que si llegaba a aparecer algún caza enemigo, el avión no poseía su mayor ventaja cerca del suelo, ya que era un avión que desplegaba su máximo potencial a grandes alturas. Sin dudas, donde más destacó fue en el Frente de Europa Occidental, pero también fue desplegado en otros frentes y empleado por varias fuerzas aéreas. Por ejemplo, sirvió en el Frente del Mediterráneo, más específicamente en Italia, donde prestó servicio con la Fuerza Aérea del Ejército Estadounidense. La Fuerza Aérea Brasilera también empleó al P-47 en el Frente de Italia, sobre todo para prestar apoyo a la Fuerza Expedicionaria Brasilera. Otro gran operador del P-47 fue Gran Bretaña, que además de desplegarlo en Europa, lo empleó contra las fuerzas japonesas en el Frente de China, Birmania e India, más bien conocido como CBI, utilizando una escarapela de identificación celeste y azul para evitar confusiones con el Inumaru Rojo de los aviones japoneses. Aquí actuaban sobre todo como aviones de apoyo a las tropas de tierra, en los llamados taxis aéreos, en el que sobrevolaban una zona a la espera de que las unidades de tierra les marcaran una posición para atacarla. También fue ampliamente desplegado en las Islas del Pacífico, destacando en la campaña de Nueva Guinea. Aquí vemos un P-47 con la cola pintada de blanco, como era típico de ese teatro de operaciones. Otra fuerza que emplearía los P-47 en este teatro, sobre todo en Filipinas, sería el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, conocidos como Las Águilas Aztecas, que muy pronto traeremos a este canal. Además, el Thunderbolt fue utilizado por la Fuerza Aérea de la Francia Libre, e incluso algunas unidades fueron entregadas a la Unión Soviética. Existieron otras versiones del P-47 para algunas tareas o misiones más específicas, como el modelo M, que fue desarrollado con prisa para dar una respuesta a la amenaza de las bombas voladoras B-1, por lo que fue el más rápido de todos, alcanzando 761 kilómetros por hora en las pruebas. También contaba con un freno aerodinámico que le permitía reducir su velocidad para atacar a objetivos que se movían más lento. Solo fueron producidas unas 130 unidades de esta variante. La versión final sería la N, la cual llegó tarde para entrar en acción en Europa, puesto que había finalizado la guerra, pero sí que pudo demostrar sus capacidades en servicio contra los japoneses en el Pacífico. Se desempeñó también como escolta de bombarderos, en este caso de los B-29, gracias a su radio de acción aumentado. Este modelo tenía la longitud de sus alas extendidas y su superficie aumentada. Esto, a su vez, le permitió albergar más combustible, lo cual lo volvía más pesado, pero podía recorrer una distancia de aproximadamente 3.500 kilómetros con depósitos de combustible externos. Venía propulsado por una nueva versión del motor Pratt & Winnie R-2800 de 2.798 HP, lo que le permitía alcanzar una velocidad máxima de unos increíbles 752 kilómetros por hora. Su envergadura fue ampliada para los 13,6 metros y se modificaron las puntas de las alas, que pasaron a ser rectas en lugar de redondeadas. En total, se construyeron unas 15.683 unidades del P-47, siendo el caza estadounidense fabricado en mayor número durante toda la guerra. ¿Sobre cuál avión te gustaría que hagamos un análisis en un futuro video? Dejalo abajo en los comentarios. ¡Hasta un próximo video!